Gracias, Presidente. Colegas diputados, buenas tardes. Artículos, al artículo 36, u ocho literales al artículo 36, estamos honrando nuestro compromiso de legislar de manera definitiva sobre el tema, tal y como lo expresamos en la recta final del año anterior. Es decir, y en pocas palabras, se acabaron los transitorios, no más transitorios en este tema. Gracias a Dios. Estamos honrando y estamos cumpliendo sobre todo y retribuyendo a los docentes por el trabajo que han realizado. Y es que hay que decirlo. O los requisitos para retirarse. Pero también estamos beneficiando a aquellos que renuncien al cumplir con el requisito de edad y tiempo de servicio para pensionarse. A ellos no se les van a dar 15 días, sino que se les van a dar 15 salarios base cuando esto entre en vigencia. Y gracias a Dios que logramos llegar a un acuerdo porque el pasado lunes, al interior de la Comisión de Cultura y Educación, el partido de gobierno pidió tiempo. Gracias a Dios que ellos rectificaron y votaron hoy. Sobre todo porque el hecho de que ellos no votaran dejaba abierta la posibilidad de que en el proceso de formación de ley, el presidente de la República pudiera observar o vetar este decreto y mandarlo de nueva cuenta a este órgano de Estado. Pero gracias a Dios que enhorabuena se cumplió esto. Gracias a Dios que cumplieron y honraron su palabra. Tampoco vamos a quitar el dedo del renglón hasta lograr que aquellas personas, empleados, docentes, secretarias, vigilantes, que están siendo pagados con fondos o bajo la contratación de los consejos directivos escolares, pasen a ley de salario. Esta es otra de nuestras apuestas de corto plazo. Y una más, como decía un colega que me antecedió, es el hecho de beneficiar a aquellos docentes que cumplieron su tiempo, que se jubilaron, para que puedan continuar recibiendo la atención médica respectiva al interior del Instituto de Bienestar Magisterial. Son tres cosas claves que nosotros como ARENA no vamos a quitar el dedo del renglón. Mejorar sus pensiones, que los empleados o las personas que son pagadas por los CDE puedan pasar a ley de salario o tengan una mejor estabilidad laboral. Ya no podemos permitir que tengan tres meses de retraso en el pago de sus salarios. Es inconcebible realmente que un ser humano en tiempos modernos en nuestro país tenga que esperar tres meses para que se le cancele su salario. Ahora, básicamente vienen tareas por delante. Y me voy a quedar hasta aquí porque el próximo tema que vamos a discutir es un informe de la Comisión Especial que tiene que ver con el sector de educación. Un informe de 30 páginas, para aquellos que están pendientes, que vamos a dar lectura posterior a este dictamen que estamos aprobando y discutiendo. Donde vamos a tocar otra arista del tema educativo. Y ojalá, ojalá que el próximo ministro de educación que sea nombrado anteponga los intereses del país a los personales o particulares o partidarios. Y ojalá que el señor ministro de educación actual, que va a comparecer al seno de la Comisión de Cultura y Educación este próximo lunes, pueda traernos respuestas concretas sobre el porqué el retraso en la cancelación de los empleados que son pagados bajo la modalidad de los consejos directivos escolares. Enhorabuena, hay que esperar que el proceso de formación culmine para que los docentes puedan tener este beneficio. Y gracias a todos los partidos políticos que han acompañado este miércoles, esta iniciativa que sin lugar a dudas va a dejar un buen precedente en nuestro país.